Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal el video de hoy vamos a hacerlo de forma rápida es sobre darle acabados a la silla también ver el tema de borrar historial porque nos hemos llenado de P-Cubes es decir nos hemos llenado de figuras, de polilíneas o de objetos después de este video voy a realizar el cojín quiero que vean esta parte es a criterio de cada uno como les decía la creación de las sillas o pueden usar fotos de referencia bien tenemos acá la silla como se pueden dar cuenta yo les había comentado en el video anterior si querían podían hacer una cara perdón un objeto que es esta pata de acá o si no hacían este objeto y luego lo duplicaban poniendo acá pero eso ya era para el acabado porque vamos a ver el tema de unir vértices y pues que es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar este objeto que es el P-Cubes 13 ya cumplió sus propósitos lo borramos al borrar vemos que nos deja la malla que es el objeto que hace la diferencia para que nos siga manteniendo la forma entonces selecciono el P-Cubes 18 que hemos extruido estas caras y por qué porque si yo le doy aquí he hecho control Z he deshecho si yo le doy aquí por ejemplo clic y le doy en edit mesh y le doy bevel y pongo 0.4 y los segmentos de 4 me va a hacer un buen bevel por así decirlo de esta parte pero por aquí como que no va a agarrar una forma convincente le vamos a dar bevel y ven como el acabado no va a cuadrar no va a ser muy estético que digamos entonces para que pueda aparecer una sola pieza ven acá que se fragmenta está cortado control Z voy a deshacer los cambios hasta que me queda esto bien vamos a seleccionar como les decía la pata borramos la pata seleccionamos este P-Cube control D y vamos a ver con W para moverlo por aquí el punto pivot de referencia letra D con snap lo vamos a mover en la parte superior y luego W lo vamos a colocar aquí pero antes de realizar esta operación quiero borrar los objetos que me sobran que son estos que no voy a necesitar y acá va a quedar vacío así que doy doble clic pero seleccionamos EGG doble clic al EGG se va a seleccionar toda esta área dos lados y vamos a buscar fill hole en mesh se ha creado la cara que falta acá hay un hueco doble clic mesh fill hole bien continuamos por aquí por aquí voy a tener que unir vértices este vértice de acá con el vértice de aquí pero los requisitos para unir figuras en este tipo de trabajos es vamos a seleccionar face tenemos que hacerle el hueco porque no va a unir vértices cuando la figura está cerrada ya entonces aquí otra vez face y borramos face bien luego vamos a proceder a seleccionar nuestro objeto esto ya con la práctica lo van a adquirir ustedes pueden intentar verificar si yo estoy diciendo la verdad por ejemplo voy a mover este punto de vértice aquí ya con el W ahí unimos ahora si yo selecciono vertex me va a aparecer el punto de aquí si le doy clic no me va a seleccionar vértice entonces porque yo quiero unir vértices al requisito tengo que tener las caras vacías para unir los puntos que deben coincidir específicamente por eso habíamos clonado esta pata que tenía esta división estos heads para que cuadren exactamente con esos heads con esos lados entonces vamos a con shift selecciono ya tengo seleccionado los dos objetos vamos a mesh combinar ya tenemos el objeto combinado clic derecho vamos a vertex y aquí con paciencia aquí selecciono dos vértices y vamos edit mesh merge se ha unido presiono w lo muevo ven que no queda el hueco control z a ver si lo muevo retiro este punto de snap ven que ha quedado control z entonces si funciona si yo selecciono esto y lo subo no va a estar pegado vamos a ver no está pegado se puede ver el interior ahí vemos el interior control z para unificar ya saben seleccionamos estos dos vértices de aquí vamos a edit mesh y vamos a merge luego cuáles son los otros puntos que quedan aquí seleccionamos merge edit mesh merge y aquí van a percibir a ver si se ve el cambio de color cuando realizo clic edit mesh y merge se sombrio presiono doble lo muevo se mueve todo se unificó los vértices cuáles eran los otros que faltaban son los de aquí abajo edit mesh merg presiono v doble verifico ok aquí edit mesh voy a merge v doble verificamos siempre son cuatro puntos edit mesh merg verificamos a ver ok control z aquí seleccionamos estos edit mesh merge v doble verificamos control z bien ya está ahora se está tratando el espaldar como si fuera una sola pieza ya cuando yo le pase el bebel toda esta pieza va a darse esos contornos salvo aquí porque hemos extruido y hemos atravesado no está unificado ustedes lo pueden unificar los puntos ya trazando acá los h en la coincidencia de vértices tal como hemos hecho el paso para seguir avanzando rápido y acabar el tuto vamos a ver como queda objeto vamos a edit mesh bebel y como pueden ver agarrado ahora fracción 0.4 y segmentos de 4 ahora me parece que la silla tiene un efecto más agradable por así decirlo como ven la parte de abajo ha quedado como que no muestra o como que pareciera que no fuera una pieza pero por el efecto de la boleadita como que hace un juego visual ya con las texturas y todo eso no se nota tanto pero si quieren mayor realismo para una sola pieza subdividir en 5 segmentos como habíamos hecho que en la parte de arriba coinciden los vértices unifican y está todo bien vamos a ver ahora lo siguiente vamos a colocar acá y vamos a ver que pasa edit bevel a ver vamos a ver 0.4 y 4 vamos a ver como queda me parece convincente me parece agradable bien después de colocar la fracción 0.4 de 4 segmentos para esta estructura si nosotros aplicamos acá el bevel les quiero comentar algo si ustedes van y aplican el edit mesh bevel de 0.4 y 4 esta estructura les va a hacer el bevel al revés pero si tienen problemas a la hora de hacer en esta estructura porque esto fue una duplicada de esto y rotado en 180 grados lo que tienen que hacer simplemente es resetear todas sus transformaciones por así decirlo de la forma siguiente van a ir acá a modify y le dan a free transformation y ven que todos los valores se pusieron en 0 entonces así ustedes le pueden aplicar edit mesh bevel 0.4 y 4 entonces ya pueden ver que la estructura está tomando forma correcta en la hay que mover un poquito hacia afuera porque estamos usando de referencia la parte exterior de la silla bien vamos a dar clic acá edit mesh bevel 0.4 y 4 bien ya vamos consiguiendo resultados deseados vamos a hacer lo mismo aquí edit mesh bevel 0.4 4 aquí edit mesh bevel 0.4 4 aquí edit mesh bevel ustedes pueden jugar con los valores que desean 4 y le damos aquí edit mesh bevel 0.4 y 4 aunque aquí en esta parte va a ser muy fino como pueden ver el resultado muy fino todas las estructuras tienen una redondez no es muy este rígida bien acá vemos el problema que habíamos visto que yo les mencioné no me he dado cuenta pero control z vamos a llegar hasta ahí ya ahora para que no hagas error por ejemplo vamos a poner de nuevo para que vean el error que hay edit mesh bevel 0.4 y 4 que ha pasado se ha invertido al revés los ejes control z control z bien vamos a seleccionar como les había dicho modify la dire transformación se reinicia todos los valores edit mesh y le dan a bevel 0.4 y 4 excelente ahí está el ejemplo que les quería comentar cuando tengan algún problema y esté ejecutándose el comando al revés siempre tienen que verificar que todo esté resultando bien seleccionamos esto edit mesh bevel 0.4 bien esto sería entonces la parte estética que le hemos dado a la silla ahora vamos a reducir elementos que están acá selecciono todo y vamos aquí a combinar mesh combinamos todo se empaqueta en pq26 bien vamos acá vamos a eliminar seleccionando face las caras de los elementos esto era la malla que ya no nos va a servir ya tenemos el objeto creado y está respetando sus cambios como pueden ver está respetando los cambios así que clic derecho objeto mode bien y lo mismo vamos aquí seleccionamos todos los objetos vamos a mesh combina y sale pq27 después de conseguir pq26 pq27 que son estos objetos vamos a seleccionar por ejemplo los dos objetos y vamos acá a edit para que se pueda borrar automáticamente todos los elementos que no necesitamos pq23 a ver borramos no pasa nada polisurface no pasa nada vemos que las figuras están completas pero si borramos esto desaparece el objeto completo si borramos esto desaparece el objeto completo entonces ya seleccionamos y podemos ir como quien dice clonando control de los elementos y podemos ir rotando en el eje y a ver 90 pueden ya ir colocando las sillas control de frente vamos a rotar en el eje lleva 270 me doble control de y podemos ver por la parte de abajo que las medidas que usamos evitan que nuestras sillas se estén golpeando o chocando entonces ya tendríamos un juego de mesa con sus sillas creado de la forma más rápida e interactiva ya saben pues siempre hay un poquito de explicación espero que les haya gustado el video siguiente veremos ya mapeados texturas hasta luego